Antes de juzgar mi vida a tus razones, suma errores, rencores, dudas y raspones A la parte de la balanza que te toca para ser más accesible a tus perdones Añade orgullo, desprecio y traiciones, comprensión y amor negados a tu antojo Y si después de esto aún hay excedente, mira tu vida de frente sin reor Hay dolores de siglo en cada hombre y juzgan sin meditar el cuerpo ajeno De esa forma destilan su veneno, miran su ley sin fianza y sin amparo Piensa en Dios antes de dar tu veredicto, luego di un Padre nuestro a tus pecados Piensa en tu madre y en tus hijos que has dejado antes de juzgar que yo no te haya amado Piensa en tu madre y en tus hijos que has dejado antes de juzgar que yo no te haya amado Piensa en tu madre y en tus hijos que has dejado antes de juzgar que yo no te haya amado Piensa en tu madre y en tus hijos que has dejado antes de juzgar que yo no te haya amado